Buenas mi gente, ¿cómo están? Desde hace días venimos comentando, lo comentamos con Papi Terro cuando vino al canal Una competencia de escritas, poco conocida, Underground Que yo vi los nombres y me pareció de las listas más potentes que había este año Primero sacaron los nombres y después han sacado los enfrentamientos hace relativamente muy poco Así que voy a reaccionar en vivo y en directo a una de las competiciones que tiene mejor lista del mundo de las escritas este año 3, 2, 1, vamos a verlo, este es el cartel de la competición mexicana, Rosarito Vamos allá, cartel oficial de Hyde Bars tenemos Como batalla estelar, entiendo que están en orden, ¿no? Voy a ponerlo así Como batalla estelar, Blue One contra Terro ¡Damn! ¡Damn! ¡Qué estelar, eh! ¡Qué estelar! Fíjate, voy a decir algo Blue One ha dicho varias veces el respeto que le tiene a Terro Y que tanto Terro como Juan Zarate son gente en la que él se ha fijado A la hora de escribir y realizar ese tipo de escritura a la que él llama escribir en tema, ¿no? Así que cuidado, que hay un mucho respeto por parte de los dos Pero seguro que van a afilar la pluma, una puta barbaridad ¡Qué barbaridad de batalla estelar de este cartel de Hyde Bars! ¡Seguimos! Cuestelar, Proden Profeta de mi mundo Contra Big Soul ¡Damn! Hostia, el Soul, voy a decir algo, es un facto esto, eh El Soul tiene unas pelotas, hermano Se mide con unas plumas, tío Esto es un reto fuerte Creo que Big Soul dijo en Twitter que era su mayor reto El mayor reto de su carrera A nivel de escritura Desde luego Es un reto terrible Se está enfrentando Contra uno de los mejores escritores del mundo Que si no es top 1, es top 2 Ahí peleando con Blue One Cuidadito con este reto de Big Soul Que estoy seguro de que va a cargar armamento pesado Y recuerden bien Que Big Soul cuando se tiene que adaptar a una competencia En la que tiene que escribir fino lo ha hecho Y si no pueden revisar Su tiro contra Billy Bjork De batallas canábicas 4, ¿ok? Soul sabe escribir muy fino Y creo que va a reventar la pluma ahí Siguiente batalla del cartel Big Killa contra Magia Conozco un poco de Big Killa No voy a fantasmear Me han hablado muy bien de él Así que tú sabes Veremos qué tal se desenvuelve Magia viene siendo Uno de los mejores Battle Cards de su generación Sin ningún tipo de duda Creo que tiene una pluma muy buena Creo que tiene una escritura característica también Y Big Killa pues no conozco mucho de él Pero sé que es uno de los colombianos Que más duro se metió al juego Y se ve que se le tiene mucho respeto dentro del game Así que me alegro un montón Por él que se le haya dado este tiro Tenemos después Fresco Feo Contra AKL Creo Que a Fresco lo conozco Creo que es de México De los que tiene mejor cadencia Tiene una cadencia muy interesante Fresco Feo Y AKF que no lo conozco Y tendré que adivinar qué tal lo hacen Y por último tenemos Una estrena Una estrena de un freestyler En este caso el freestyler chileno Drose Contra uno de los pesos pesados Que viene metiéndolo fuerte en México Como es Dante Que van a abrir este evento Que tiene esta batalla del matchmaking De una batalla de freestylers Que también hacen escritas en este caso Bueno es muy difícil pronosticarlo Y realmente estas tres batallas Me cuesta pronosticarlo Porque A Viquila lo conozco poco A KF lo conozco poco A Dante y a Drose A Dante lo conozco más Y a Drose claro Es la primera vez que sean escritas A ver debo decir Que darte tu primer tiro en escritas Contra Dante Es un reto Y más Si está compitiendo en México Porque Dante es un duro de este juego Es muy duro Tiene muy buena lírica Escribe muy bien Y creo que se la va a poner Muy difícil a Drose Y también me gustaría ver a Drose Y además este tiro Sigue como un hilo narrativo Desde que Dante se enfrentó al menor Le vuelven a poner a otro chileno a Dante Entonces Está bueno Está bueno el matchmaking Pero Digo Que Drose se tiene que preparar muy bien Porque medirse a Dante En tu primer duro en escritas Es un montón En cuanto al estelar Blue One contra Papi Terro Tengo muchas ganas de ver Que Terro vemos contra Prodem Terro va a tener que escribir Contra dos rivales De altísimo calibre Como son Prodem y Blue One O sea literalmente Terro Se mide En cuestión de tres meses Con las dos mejores plumas del mundo Y va a intentar defender El valor de los pochos Y el valor de la escritura Que arrancó La complejidad de este juego Cuidadito el reto Que se le viene A Terro Igual es un encuentro Que tiene muchas complicaciones Para él Recordad que Blue One Es la vez en la que va a ser Más local Porque se mide Literalmente en su ciudad Blue One es de Rosarito Recordad que lo dijo Contra Chili Parker En ese tiro Que dijo Que él era de Rosarito Y por otro lado Tenemos a Prodem Contra Big Soul Que claro De primeras Es fácil como decir Que el favorito es Prodem Porque es de los mejores Escritores del mundo Pero yo le tengo mucha fe A Big Soul Creo que Big Soul Le va a pegar Una batalla muy dura A Pro Creo que tiene Una admiración grande Por lo que hace Prodem Lo vi en la reacción que hizo Del Prodem Contra Blanc Pero yo creo que Se le va a poner jodida Soul Aunque claro Que Prodem En las tablas Es favorito Como es favorito Yo creo Por poquito Blue One Pero ya te digo Son dos tiros Brutales Creo que de lo mejorcito Que vamos a tener este año Es posible Es más Que uno de los dos tiros Se pueda llevar El tiro del año Por la complejidad De las barras que pueden haber Que pueda opositar Al tiro del año Tengo que decir Que en cuanto a matchmaking Se me hace más interesante aún El Prodem Contra Big Soul Prodem Big Soul Es medir a la mejor pluma De Colombia Contra uno de los mejores Battle Cards de Argentina Y un tío que en pluma Tampoco va corto Y eso le va a servir mucho También a Big Soul Para elevar su juego Para seguir Creciendo en pluma Yo os voy a ser muy sincero De lo que yo le he visto a Soul La mejor batalla En pluma En escritura Que yo le vi Fue contra Billy Bjork En Canabicas 4 Facts Y creo que en este evento Que vuelve a ser en México Y Soul sabe perfectamente Que en México Con lo que más importa Son las barras Y la escritura Va a volver A darle vueltas A la Virome A quemar Virome Y a dar Lo máximo que pueda En cuanto a escritura Cuidadito Con este evento Cuidadito Ah no cabrón Perdón Si solo están En Canabicas Borren lo que he dicho Solo están En Canabicas Contra Fresco Feo Mara mía Que tengo muchas cosas En la cabeza Mara mía Mara mía No agarren esta parte Como digo Creo que Es un evento Que tranquilamente Puede ser Puedo opositar A ser el mejor evento Del año Es una locura La lista que hay Porque fíjate Aparte Han conseguido un cartel Que tú dices Claro Las batallas más duras Son la estelar Que es el papiterro Contra Blue One Y la coestelar Que es el pro De Big Soul Pero tú dices Magia Que ganas de ver a Magia Como progresa Contra un duro De Colombia Como Viquila Fresco Feo Que también viene En ascendencia En México Y AKF AKL Perdón No lo conozco Y el Dante Drose Que también crea curiosidad Sobre todo por el morbo De ver cómo viene Drose A las escritas Cómo se desarrolla Él en ese medio Y un Dante Que ya viene Armando varios tiros Que viene creciendo En el mundo De las escritas Desde hace Desde hace tiempo Aunque él estuvo Desde hace muchos años En este mundo Como digo Muy buen evento Tengo muchas ganas De verlo Y nada Se viene un final de año Muy interesante Para el mundo De las escritas Muy 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 interesante Habrá que estar atento A todo lo que suceda Y nada Este es el cartel De Hype Bars Gente de Rosarito Los eventos chiquititos O que igual no tienen Tanto apoyo mediático Son los que más Hay que apoyar Así que Mi mensaje es Si les gustan las escritas Vayan al evento Y vayan a apoyarlo En vivo Si se lo pueden permitir Apóyanlo en vivo Que eso es lo que Mantiene viva esta industria Ver las batallitas en Youtube Sirve Pero lo que más sirve Tanto en canábicas Como aquí en Hype Bars Es ir al evento Cartelazo Que nos ha presentado La gente De Hype Bars Déjate una de suscríbete Y nos vemos en próximos vídeos Hermanito Chao chao